¿Qué pasa con el Consejero de Medio Ambiente? La Consejera de Interior de la Comunidad Valenciana ofreciéndole medios de Canarias, en este caso brigadas de la IRIF, de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y nos hemos puesto a su entera disposición. Estamos a la espera de poder seguir comunicándonos con ellos a ver qué y de qué manera podemos apoyarles de aquí en adelante. Y ahora pues quedo a las pensas de...